Hola amigos del canal, nos encontramos acá en Bombas 4. Bueno, La Libertad Avanza, nuestra localidad, hizo una reunión y bueno, y también trajo un economista, un economista liberal llamado Jorge Bertolino, oriundo acá de la vecina localidad de Noetínger, pero bueno, con muchísimos años residiendo en Rosario. Hola Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, encantado de salir por tu programa Omar. Adelante con lo que sea de tu interés, por favor. Comentar un poquito por qué está así tanto retaseo, impedimiento en la apertura de las importaciones. Bueno, sencillamente porque para que puedas tener importación libre en la Argentina, preservando el empleo y preservando la integridad de las empresas argentinas, vos tenés que darle a las empresas argentinas las mismas condiciones de competitividad que tienen las empresas al resto del mundo. Es decir, si las empresas de Europa, de Estados Unidos o de países vecinos de Latinoamérica tienen mejores leyes laborales, tienen menor gasto público y menor carga impositiva y menor costo regulatorio, si vos abrís la economía y permitís que ingresen productos de otro país, los menores costos que nosotros tenemos, obviamente nos quedaría una sola empresa argentina en pie. Entonces lo que el país necesita y lo que seguramente quiere hacer Miley y el gobierno de Javier Miley en el mediano plazo es pasar por el Congreso leyes que constituyan reformas estructurales de la economía argentina que doten de competitividad a sus empresas, momento a partir del cual se va a poder abrir la economía para que compitan libremente con el resto del mundo. Jorge, otro tema tan candente hoy todos los días que lo vemos en la tele es sobre la ley base, que sale, no sale, comentar un poquito, bueno, toda la purga que tuvo esta ley base que está prácticamente a pronto de salir. Bueno, sí, estamos esperando que la semana próxima la ley base se apruebe, todo parecería indicar que así será y seguramente el contenido que va a quedar luego de las negociaciones que se tuvieron que llevar a cabo para conseguir que puedan ser aprobadas, han determinado que la ley deje en el camino muchísimos artículos que eran importantes para la ley y que por lo tanto la desnaturalizan parcialmente, pero que de todas maneras será un avance con respecto a lo que existe anteriormente. Aparte, los inversores internacionales están esperando que los políticos argentinos se pongan de acuerdo y eso es lo que están mirando. El solo hecho de la eventual aprobación la semana próxima de la ley será algo que influirá positivamente en los inversores internacionales que están esperando, como te decía, que los políticos argentinos demuestren que son capaces de ponerse de acuerdo y en dotar de herramientas a la economía argentina, no solamente al gobierno de Javier Milay, de cosas que necesita para hacer que la economía argentina pueda salir adelante. ¿Por qué nos ubicamos que tenías un plan B para Javier Milay? Sí, lo que yo llamé plan B, por llamarle así a una nota que escribí en Infobae hace algunos meses, de lo que hablo, explico en la nota que en realidad es un título un tanto propagandístico para despertar la atención de los lectores y que la lean, pero que en realidad no se trata de un plan B del gobierno de Javier Milay, sino de un plan B que debemos implementar todos aquellos que tengamos intenciones de ayudar a la economía argentina desde las provincias y los municipios. Lo que yo argumento es que la Argentina necesita que en las provincias y municipios haya gobernadores e intendentes, concejales y legisladores que apoyen la misma idea que tiene el gobierno nacional de Javier Milay. Es decir, que una parte menos importante del trabajo que hay que hacer para reformar la economía argentina la tiene que hacer a nivel nacional. Y la parte más importante se tiene que hacer desde las provincias y los municipios. Puse como ejemplo que a nivel nacional existen más o menos 300.000 empleados públicos y entre provincias y municipios 3 millones. Entonces eso quiere decir que los cambios que tenemos que hacer en las provincias y municipios, cada uno de los que estamos interesados a contribuir al cambio de la nación argentina, es 10 veces más grande en las provincias y municipios que en la nación. Un tema ahí muy muy hablado es el tema de las leyes laborales, las modificaciones, las reformas que hay que hacer. Contale un poquito lo que hablamos esta noche de nuevos sistemas de inmenización. El proyecto de Teddy Caragosian lo que hace es sacar la carga indemnizatoria por parte de las empresas y los empresarios lo que harían es aportar mensualmente a un seguro que se encargaría de pagar mensualmente las eventuales indemnizaciones por despido que tendrían los trabajadores. De esa manera no se le quitaría absolutamente ningún derecho a los trabajadores que en lugar de cobrar indemnizaciones por parte de las empresas los cobrarían de parte de un seguro. Y además los trabajadores que renunciaran a un empleo y se fueran a trabajar a otra empresa se llevarían, por eso se llama la mochila, se llevarían todo lo que tienen ahorrado consigo mismos. Tiene alguna similitud con el sistema del seguro de la construcción. Y bueno, no está en la ley base, había un esbozo de ella en la ley base original, pero se tuvo que dejar de lado. Pero bueno, esperamos que en los próximos años esto se pueda implementar cuando tengamos mayor cantidad de legisladores liberales en el Congreso Nacional porque es una manera de generar más empleo y yo creo que la generación de empleo es lo que va a hacer a la Argentina más rica como fue hace muchísimos años. Y no la ayuda estatal. Eso es por lo menos lo que pensamos la mayoría de los economistas liberales. Bien, algo que me prestó mucha atención cuando llegaste a tocar el tema de los impuestos. Hablaste de ese impuesto tan distorsivo, ese impuesto provincial que es ingresos brutos. La gente te quiere escuchar. Sí, ingresos brutos. Los economistas decimos que es quizá el impuesto más distorsivo y decimos que es un impuesto en cascada porque graba una y otra vez los productos a través de la cadena productiva. O sea que si un producto desde que sale la materia prima de su primer lugar de origen y va pasando por diferentes manos, en cada uno de esos sectores se le va agregando valor, bueno, cada vez en cada uno de estos pases de mano, el producto paga un impuesto sobre la totalidad de su valor y no sobre el valor agregado como en el caso del IVA. Entonces, de esa manera, si uno le cobra el 3% a un producto y pasa por cinco manos por el productor en materia prima, después el que le agrega valor en un segundo lugar, el que le agrega valor en otro lugar, después al mayorista, después al minorista y después al consumidor final, bueno, pasa por cinco o seis veces y le cobramos el 3% cada vez, quiere decir que le agregamos como costo el 15 o el 18% a ese producto. Y ese costo, muchas veces en la Argentina se creyó que lo pagaban las empresas y eso no es así. Siempre a los impuestos lo termina pagando el pueblo. Bien, tenía acumulada la nota, gracias por todas tus palabras, vamos a tomar notas de ella y bueno, te invitamos a despedirte acá de nuestro canal regional. Ha sido un gusto, espero que no sea la última oportunidad en que tengamos para salir por vuestro entusiasta medio y bueno, siempre adelante ustedes, esperemos que con la nueva legislación ustedes puedan invertir, puedan tener mayor tecnología a su disposición. Con el entusiasmo que tienen y con mayor tecnología, seguramente se convertirán en un medio muchísimo más importante de lo que es ahora. Chao.